Este es el tramo de la Gran Canaria 350, el escenario donde los conductores llevan a cabo las carreras ilegales. Y por la noche que hay un silencio aquí y el eco del palanco, esto es imposible poder descansar. Felo es uno de los 100 vecinos afectados, llevan 5 intentando conciliar el sueño. Imposible nos dicen cuando por la ventana se les cuela esto. Derrapes, frenazos y acelerones provocados por una decena de vehículos tuneados que de madrugada aguardan su turno en este punto, su particular parrilla de salida, sin importarles el resto de utilitarios que usan la vía. Poniéndose en riesgo a ellos y a los demás, claro, porque vienen pobres familias por ahí para acá y mire todo. Después cuando se marchan dejan toda la basura y tal, les importa honraban. Y los vecinos aguantando eso todos los fines de semana y no solo los fines de semana, a partir de mediados de semana. Han trasladado el problema a la Dirección General de Tráfico, Delegación de Gobierno, Casi 100 firmas o algo. Diputado del Común y al Defensor del Pueblo, cuando llaman a la Guardia Civil. Que hay algún confidente que avisa a la gente. La vía de titularidad insular ha llevado a los alcaldes de ambos municipios a solicitar a la subdelegación del Gobierno mayor presencia policial, la colocación de radares o bandas reductoras de velocidad. Hasta a veces lo hacen con las luces apagadas, lo cual es un problema muy grave. Y por eso seguimos exigiendo esas soluciones que acaben con esta problemática tanto a la Guardia Civil como a Tráfico como a la subdelegación del Gobierno. La Guardia Civil ha abierto una investigación e intenta identificar a los conductores medidas de prevención para que la tranquilidad de esta carretera de día también se prolongue durante la noche. La Guardia Civil